Ay de mí si no lo hago, cómo no hablar de ti, cómo no... ¡Oy! De eso vamos a hablar en este Tu Espacio del Girocopio. Ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no hablo de Cristo. Así que no te muevas que vamos a hablar de este tema. Empezó el Girocopio aquí en Televida, el canal de la familia. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran al corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al Girocopio. 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 Hey, hey, así me gusta que no se muevan, mira como me quedé yo así, también no me moví. Familia, vamos a hablar de este tema y para eso hemos traído a un hermano que vive lejos, 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 lejos. Para allá, para mano guayabo. Pero desde mano guayabo para el mundo, porque anda llevando el mensaje, preparándose para llevar el mensaje de vida. Y en este maravilloso día nos acompaña mi gran amigo y hermano, que es hermano tuyo también, Stormy. Mi hermano, bendiciones para ti. Amén, por furgones. Amén, amén, así por patana, como dice mi hermano Jolet Rosario. También nos acompañan nuestros queridos hermanos de allá de mano guayabo también y de Jainamosa, ¿verdad? Entonces aquí, compartiendo con nosotros, ¿verdad? Con ustedes mismos un aplauso que relajo. Ahí, claro. Stormy, es obligado a evangelizar. Claro, claro. Pero porque, claro, ¿cómo así? Ven acá mi hermano, cuando tenemos un encuentro con Cristo, ya la vida es diferente. Automáticamente, no entramos en esa dinámica de evangelizar, como el apóstol Pedro. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, pero bien. Oye, cuando uno tiene ese encuentro personal con Cristo, automáticamente se sale de nuestro interior de evangelizar, de proclamar de que Cristo está vivo. Amén, gloria a Dios. Guau, mano. O sea, ¿por qué callar lo que Dios ha hecho en mí? Es que, fíjate cuando Jesús impactaba en aquellos que necesitaban una sanación, ¿qué le decía a Jesús? Vete, vete, perdón, y no se lo diga a nadie. Oye, y ellos no podían contener esa alegría en su interior de lo que Jesús hizo en ellos. Y salían de una a predicar, a evangelizar, y daban testimonio de lo que Jesús hizo, de que realmente han conocido a ese que le ha sanado, a ese que le encuentra, a ese que realmente es la verdad. Y ellos no podían dejar de decir esa verdad de que Cristo lo ha sanado. No, no, pero eso no hay que hablarlo, doctor. Pero yo creo que para desglosar un poquito de eso que tú estás hablando, vamos a ver un pequeñito, un pequeñito video de algo como eso que tú estás hablando. Veamos, familia. ¡Gracias! 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 Pero bien, el trabajo en la mano es tuyo, el trabajo en la mano es mío, el trabajo es de todos, y todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Y la palabra en Mateo 28, en esos dos últimos versículos, dice, vaya y hagan a todos los pueblos discípulos míos, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabrita del millón. No tengan miedo porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Y te digo este versículo de memoria porque es uno de los que me motivan a hacer lo que hacemos. Amén. Así es. A llevar el mensaje en todo tiempo porque es un mandato de Dios para con nosotros. Así como tú decías al inicio, cuando tú te encuentras con Dios, absolutamente todo en tu vida debe ser diferente. Todo cambia. O sea, ¿cómo es posible que yo esté yendo a la iglesia a sentarme en el banco, a llenarme, 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 y Cristo me salvó y nada que ver? Y como decía el videíto, yo en un momento quizás pude haber estado cargado, pero ¿cuántas personas no hay en esa situación? Claro, muchísimas. Entonces es tiempo de que yo le diga a esas personas, ¿cómo yo pude ser liberado? ¿Cómo yo puedo estar hoy sonriendo? ¿Qué pasó en mi vida? Y a eso estamos llamados. Cuéntame tú que tú eres el que salga, pero papá. Cuando hay un cambio en nosotros, cuando no conocemos realmente cuál es la verdad, que Jesús nos sentimos cargados, pero cuando una vez que uno conoce a Cristo, que es la verdad, como hay un cambio en nuestra vida, todas esas cargas, todas esas heridas, el Señor nos sana. Y una vez sanado, tenemos que compartir, dar testimonio de eso es lo que hemos vivido. Y en una evangelización, en un evangelizador, lo más importante es el testimonio de vida. Decía el padre Emiliano Tardif, a un artista estadounidense, ni Vélez, no importa que tú cantes, que tú prediques, lo más importante es el testimonio. Si tú das tu testimonio de vida, lo que Jesús ha hecho en ti, muchos, muchos van a reconocer a ese Cristo que también tú lo conoces. Y eso es lo más importante. El testimonio, el testimonio de una evangelización es clave. Pero bien, si tú supieras que, mientras estaba en el camerino, hablaba de esto, con los invitados que traen la música hoy, hablaba de esto, que a veces hay muchos grupos y ministerios que se están enfocando en la calidad, en la calidad de la música, y están olvidándose de la unción, de la esencia, que es simple y llanamente lo que tú estás llevando por medio de la música, y es lo que Dios ha hecho en ti. Porque si haces una canción de amor, es porque has descubierto y has conocido el amor de Dios en tu vida. Entonces, a veces nos estamos olvidando de esto, por la calidad, y qué calidad, ilusión, y el testimonio, ¿dónde está? Entonces, ahorita estás hablando, familia, no se muevan, que viene música buena, música buena, a nivel de salsa y de todo. Así que ya ustedes saben. Entonces, mi hermano, si a mí no me da la gana de predicar, ¿qué pasa? Bueno. ¿Te voy a mandar yo ese bombazo? Vamos a ver, responde ahí. Es que, fíjate, es que si a ti no te da la gana de predicar, es que no ha visto una verdadera conversión en ti, porque... No ha visto una verdadera conversión en ti. No hay que hablar, o sea, quizá tú te preguntas como una bomba, pero esa es la respuesta de respuesta, mi hermano, si de verdad, yo me encontré con Cristo, lo que di... Óyeme, es que el que se encuentra con Cristo no me habla de Cristo, mano. Y hay una canción que dice, yo tengo un Cristo que yo predico, ese Cristo que sana, que libera. Entonces, si tú realmente no predicas ese Cristo, hay que revisar, a ver. Óyeme. Hay que revisar. Óyeme, óyeme. Esta mañana cuando iba de camino al trabajo, en el metro, un hermano separado, en la prédica de él, no, que Dios, ¿cómo fue? Dios no está contento con el hombre, con su creación, Dios nos odia, digo, pero usted está loco. O sea, a veces, a veces tenemos que, ¿sabes qué es lo que estamos hablando? Estamos lo que la boca expresa, lo que hay en el corazón, y él quería, o sea, hablar de ese asunto, digo, conchale, pero al parecer es eso, lo que él supuestamente está viviendo. Todavía él no se ha encontrado, de una manera real. No, no ha tenido esa. No ha tenido esa, porque si me encuentro con Dios, que Dios es amor, yo voy a hablar del amor que Dios le tiene a los demás. Oye, es que la misma palabra nos habla, porque fíjate que Saulo, cuando iba a Damasco, como era, y es necesario, muchas veces, tú que no escuchas, es necesario dejarse tumbar del caballo, porque si Pablo no se deja tumbar por el caballo, no hay ninguna conversión. Óyeme. Y Pablo no siguió siendo Saulo. Es verdad. Automáticamente hubo un cambio, y ese hombre comenzó a predicar, comenzó a hablar de Jesús, de lo que realmente es experiencia, de fe que vivió. No, y mira de quién regularmente, cuando Pablo, es uno de los patrones a seguir. Claro. Pablo es de ese discípulo, que siempre hablamos, Pablo, el apóstol Pablo, Pablo por aquí, Pablo por allá, pero Pablo nunca se cayó, luego de que conoció a Cristo. Vamos a una pausa, no fue que se frisó, vamos a una pausa, no te muevas de ahí, que seguimos en este tu espacio, el hilo copio.